Hello people, bendiciones, recuerda que TROXL&J es tu casa, mi casa y casa de todo Hoy estaremos hablando de un tema muy delicado, no crea todo lo que ve o escucha en las redes Hay mucha gente mal informando a las personas y sobre todo usando el alma más peligrosa Enemiga del ser humano que se llama el miedo Mucha gente metiendo miedo con falsas informaciones Pero no te apures, que yo estoy aquí para aclarar cualquier información farsa o que no sea válida Cuidado con lo que ve en las redes ¡Vamos a esto! Tengan mucho cuidado con lo que ustedes ven en las redes sociales Yo diría que un 80% de lo que tú ves en las redes sociales es desinformar a la persona, meterle miedo Y ese es el enemigo principal del ser humano, el miedo Las personas no crecen porque tienen miedo a cómo le va a ir Las personas no se independizan porque no saben qué va a pasar Tienen miedo y prefieren quedarse cobrando su chequecito semanal para sentir seguridad Porque si se independizan y abren su propia empresa, compran su propio camión, hacen su propio negocio La incertidumbre de no saber qué va a pasar lo hace ser esclavo del cheque que cobran toda la semana Y no dan el paso porque tienen miedo El miedo es el peor enemigo del ser humano No tenga miedo a nada Usted nació desnudo y tiene ropa Arriesguese, dé el paso Y yo le voy a hablar de una información que está corriendo en las redes sociales Que he visto varias vendedoras de humo y vendedores de humo Que están dando la información Y en realidad la información es verídica Pero hay que ver cómo la manipulan Para meterle miedo a las personas Y para que las personas vayan a llenar ese formulario Y lo llenen con ello Qué curioso, qué curioso que yo hablo de un formulario Que hay que hacerlo porque si no, que esto, que va preso, que no sé qué Para que tú cojas miedo y me llames Ay, ¿cómo yo hago? No, yo te lleno el formulario, si me entiendes Entonces a veces mal informan a la persona No dan la información correcta para uso de su propio beneficio Así que cada vez que tú escuchas un video de una persona que está hablando de cualquier tema Si tú tienes curiosidad, entre a la página Busque la información y lea la información Hoy estaremos hablando del departamento de tesoro Lea las informaciones Oh, mira que en el departamento de tesoro dijeron que te van a dar 10 años de cárcel Entra y lea, no coja miedo Porque la gente utiliza cierta información que sí es verdad Pero la manipulan diciendo cosas que no son Para meterte miedo y para sacarte beneficio Así que cuidado con eso Hoy estaremos hablando de FinCEN La forma más rápida de yo explicarle qué es FinCEN Y a qué se dedica ese departamento Te voy a poner un ejemplo El IRS es el departamento de tesorería de los Estados Unidos Que monitorea a todas las empresas El dinero que entra, el dinero que sale Hame los tasas y manténme todo en orden Ok, el departamento de FinCEN Es otro departamento de la tesorería de los Estados Unidos Pero se dedica al fraude Dígase las compañías que están lavando dinero Lavado de activos Compañías que están financiando terrorismo Crímenes Y un sinnúmero de cosas Entonces FinCEN Lo que quiere es Monitorear las compañías Para saber quién es el dueño Quién es el manager Quién es el presidente Cuántas personas están metidas dentro de la compañía Y tener un control Porque hay muchas personas que puede que tengan su compañía Operando en los Estados Unidos Pero no viven en los Estados Unidos Están en otro lado Otra gente opera por ello aquí Y no hay como un control Entonces para FinCEN Tener el control De quién es el dueño Dónde opera Cómo está Y para saber Cómo está funcionando tu compañía De que no haya lavado de activos De que no haya crímenes financieros De que no haya pagos para terrorismo Y un sinnúmero de cosas De esa forma ellos van a controlar todo O sea Si tú estás haciendo la cosa legalmente Y todo lo que tú estás haciendo está Por la ley No tienes que preocuparte por eso Y simplemente tienes que llenar el formulario El BOL Que está en la página de FinCEN Pone tu información Pone la información de la compañía Y eso es simple Ahora ¿Por qué yo le estoy hablando de ese tema? Le estoy hablando de ese tema Ya que en el internet Vi uno video Donde están mal informando a las personas Metiéndole miedo Por ejemplo Yo vi un video De una persona que está mal informando Diciendo que si tu compañía Fue abierta Antes de enero del 2024 Antes de que entrara el 2024 También tú tenías que tener ese formulario lleno Porque de lo contrario Pudiera estar recibiendo multa De 500 dólares diario O hasta 10.000 dólares de multa Y no solo eso También escuché por ahí Que hasta te pueden dar dos años de cárcel Y serás tú un criminal ¿A quién mataste? ¿Sí me entiendes? No Si usted Tiene su compañía abierta Antes de enero 2024 Usted tiene hasta enero 2025 Para registrar tu compañía en Fincent No es algo del otro mundo No se dejen meter miedo Que dos años de cárcel Que 500 dólares diario en multa Oye 500 dólares diario O sea Es decir Que si usted duró 6 meses Después del día primero de enero Usted tendrá que vender ATEL Para poder pagar las multas O sea Dejen de meterle miedo a la persona Y algo que le quiero decir Cuando ustedes ven algún video en Instagram En TikTok En YouTube Donde sea Que está dando una información Si ustedes tienen dudas Vayan y busquenlo Busquen la información Lean Lean Que todo está ahí en el internet No confíen ni en mí Ni en mí No confíen Si yo les digo algo Y ustedes tienen alguna duda Vayan y busquenlo Señores Aquí cuando sale cualquier información Del Estado Cualquier documento Que haya que llenar Esto no es a lo loco Dice que no Mira yo saqué ese documento hoy Y si tú no lo llenas Mañana Te voy a dar dos años de cárcel Te voy a dar multa Te voy a dar eso No se lleven de todas esas noticias Que son vendedores de humo Que mal informan a la persona Para su conveniencia Lo mal informan Para que la persona Asustado Con miedo Le escriba Y como yo puedo llenar Ese documento Y la persona decirle Ven yo te lo lleno Y cobrarle Y de eso beneficiarse No se lleven de todo Lo que usted ve en las redes sociales Es como el Real ID Que salió Que salió como en el 2019 2020 Ante la pandemia Donde había un sinnúmero de videos En las redes sociales Diciendo que si usted no sacaba ese ID Antes del 2020 O antes del 2021 Que iba a haber multa Que usted podía caer hasta preso Porque ese es el ID Que el otro Y después ¿Qué pasó? Yo te aseguro Que hay mucha gente Que está viendo este video Ahora mismo Que no tienen el Real ID Y no tienen ningún problema Ni yo lo saqué ¿Sí me entiendes? Usted lo saca Si le da su gana Usted nunca va a ver un documento Donde te dicen Que usted tiene que llenar Este documento hoy O si no Dos años de cárcel Y será usted un criminal ¿Sí me entiendes? No se dejen llevarle Todo lo que usted ve En las redes sociales Edúquense por sí mismo Cuando ustedes tengan dudas De cualquier cosa Así que ya ustedes saben Cualquier persona que Tiene su compañía Antes del enero 2024 Tiene hasta el 2025 Para llenar el formulario ¿Que hay que llenar el formulario? Sí hay que llenarlo Sí hay que llenarlo Pero no hay que llenarlo Con la presión Que algunos videos Están diciendo Donde te van a meter Dos años de cárcel Oyes Que te van a meter De 500 a 10 mil dólares De multa No, eso no es así Y si ustedes quieren Ni siquiera se lleven de mí Yo les voy a dejar La información aquí abajo Todo dueño de una LLC Corporación Una IMP Cualquier empresa Que usted tenga Porque toda la empresa Tienen que llenarlo Entren Lea la información Que yo se la voy a dejar Aquí abajo Usted la leen por sí mismo Y se darán de cuenta De lo que le estoy diciendo No se lleven De todo lo que usted ven En las redes sociales Edúquense por ustedes mismos Para que muchas veces No caigan en estafa No caigan en gancho Y no caigan en manos De personas Que solo están Mal informando A la población Vamos a esto Hace como tres años Instagram activó Uno de sus robots Para detectar La noticia Falsa Ya que la gente Está súper mal informando En las redes sociales Entonces ese robot Cuando alguien Suba una noticia O dice cualquier cosa Pues va A la fuente real Y si no encuentra Esa noticia O no está verificada Pues la pone Como una noticia Falsa Para que la persona Tengan cuidado con eso Y muchas veces Le desactiva la noticia A veces yo recibo mensajes Y cuando voy a abrir El mensaje Instagram me dice Cuidado Puede ser un scan Si me entiendes Así que no confíe En todo lo que tú ves En las redes Todo no es como se ve Si tienes duda Busca la información Por ti mismo Léela Y edúcate Así que cualquier persona Que necesita información De cómo registrar Su compañía en Fincent Llenando el VOI Me puedes mandar un mensaje Y yo te mando la información Y lo puedes hacer Hasta tú mismo Así que ya ustedes saben Bendiciones Recuerde que Troxel NJ A la hora de comprar Tu camión Es la solución Nos vemos en la próxima entrega Como dice el Napo ¡Vamos esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!